Vicente Huidobro, antipoeta y mago En 1922, por el mismo tiempo en que aparecía Desolación, el primer poemario de Gabriela Mistral y un año antes de que Pablo Neruda publicara Crepusculario, también su primer libro Vicente Huidobro, autor ya de trece obras, entre las que se contaban algunas tan importantes como Horizont Carré y Poemas Árticos, influyente en España y Francia con su creacionismo y admirado por lo mejor de la vanguardia artística europea, presentó una exposición de poemas en el Teatro Eduard Septième de París. Fue un éxito. Y a pesar de que en esos años de intensa actividad en el campo del arte brillaba los nombres de Apollinaire, Reverdy, Breton, Picasso, Arp, Picabia o Miró, y eran adquisiciones comunes a todos los poetas, el caligrama, las nuevas disposiciones tipográficas, los espacios blancos, la ausencia de puntuación, no cabe duda de que, como expresara un distinguido crítico durante la mencionada muestra, la idea de presentar poemas bajo forma de imágenes y de hacer con ellos una exposición, pertenece propiamente a Vicente Huidobro. Se presentaron trece caligramas, poemas en los que la expresión se manifiesta no sólo en las palabras, sino también a través de los dibujos que ellas mismas configuran. El catálogo de la muestra, en cuya portada aparecía el retrato de Huidobro, hecho por su amigo Pablo Picasso, contenía un prefaso de Maurice Reynal y comentarios de poetas de la talla de Gerardo Diego, Juan Larrea y otros. Al término de la exposición, se pensó en la publicación de los caligramas en un libro que se llamaría Salca Tox, pero el vertiginoso quehacer del poeta lo llevó por otros caminos sin darle tiempo de concretar la idea. En efecto, su existencia se desarrolló en un vértigo permanente. El mismo lo expresó en la confesión inconfesable, fragmento inicial de Vientos Contrarios. Toda mi vida puede resumirse en estas tres palabras, amor, poesía, análisis. El amor me ha hecho cometer eso que llaman errores y perdonarlos de los demás, en el amor siempre dado sin reserva y desinteresadamente. La poesía me ha prestado una enorme dosis de exaltación y me ha permitido cubrir la fealdad y el tedio cotidiano con un ropaje maravilloso. El análisis me ha convertido en un revolucionario de todos los conceptos y todos los prejuicios, de todos esos principios establecidos sobre la sola base de la hipocresía social. Todo espíritu analítico tiene que ser un revolucionario. Guiobro nació de Santiago el 10 de enero de 1893, hijo de Luyse, que está posible en Bertha Mori. Guiobro, cheesecake, el 1893 de박ura y el tribo de la緊giación. El riesgo espiritual de Santiago Bronte burา chile estiman tanto único que el magma lo sacor es para laork世al, testimonial y ciritaquia y el giro de Vegas. Queremos ser provided byubro de Argentina que estamos viviendo en el poesía de obras espirituales en el también se suponga y a la시고нем, Guiobro nació de Santiago el 10 de enero de 1893, hijo de Buicernos Turco, de García Huidobro, hombre de fortuna y heredero del marquesado de Casa Real, y de María Luisa Fernández, que escribía bajo el seudónimo Monnalisa, y mantenía en su casa una conocida tertula literaria. Ella fue la animadora de la vocación poética temprana que afloró en su hijo adolescente, acrecentada al conocer este el amor en Manuela Portales, en sus últimos años de estudiante en el Colegio San Ignacio. Mujer y poesía decidieron su futuro. Vicente no se dedicaría a la hacienda del principal de Pirque, como era el deseo de su padre. En cambio, ya a fines de 1911 publicaba su primer libro, Ecos del alma, que venía a plasmar sus sueños de amor juvenil. El camino estaba trazado. Dirigió la revista Musa Joven, en la que colaboraban, entre otros, Juan Guzmán y Ángel Cuchaga Santa María. Publicó Canciones en la Noche, que denotaba ya su postura rebelde, y contenía sus primeros cuatro caligramas, y las pagodas ocultas, firmando este último poemario con el Vicente Huibogro, que utilizaría poéticamente hasta el fin de su día. En 1914, recopiló artículos y ensayos publicados en Musa Joven y en otras revistas, dando forma al polémico volumen titulado Pasando y Pasando, en el que manifestaba abiertamente su posición rebelde ante el arte y la vida, expresando, por ejemplo, Odio la rutina, el cliché y lo retórico. Odio las momias y los subterranos de museo. Odio los fósiles literarios. Odio todos los ruidos de cadenas que atan. Odio a los que todavía sueñan con lo antiguo y piensan que nada puede ser superior a lo pasado. Amo lo original, lo extraño. Amo lo que las turbas llaman locura. Amo todas las pizarrías y gestos de rebelión. Amo todos los ruidos de cadenas que se rompen. Amo a los que sueñan con el futuro y solo tienen fe en el porvenir sin pensar en el pasado. Amo las sutilezas espirituales. Admiro a los que perciben las relaciones más lejanas de las cosas. Era evidente que Huidobro sería lo que una vieja medio bruja y medio sabia, como él mismo expresó, le había predicho. O un gran bandido o un gran hombre. A los 21 años ya iba camino de ser un gran hombre de la poesía. En 1916 apareció Adán, extenso poema escrito bajo el influjo de Ralph Emerson. Era el Adán con mirada nueva, que preludiaba el creacionismo que emergería poco después y que se había anunciado con la lectura del manifiesto Non Serviam en el Ateneo de Santiago dos años antes. La crítica chilena de la época no supo percibir que la poesía de Huidobro era obra de un adelantado. Ello movió al poeta a buscar medios más propicios. El mismo lo dijo. Las buldas irracionales, la atmósfera irrespirable, debió obligarme a dejar mis montañas nativas y a buscar otros climas más favorables a los buscadores de minas. Decidió partir a Francia en 1916 a correr tras las vetas renovadoras de lo que luego Ortega y Gasset llamaría Arte Nuevo. Ya en viaje en Buenos Aires, publicó El Espejo de Agua, uno de cuyos poemas, Arte Poética, resumía la postura creacionista. Que el beso sea como una llave que abra mil puertas, una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos, creado sea y el alma del oyente quiebe temblando. ¿Por qué cantáis a la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. El poeta es un pequeño dios. No fue solo este libro. Hubo también una conferencia en el Ateneo bonaerense en la que afirmó que la primera condición del poeta es crear, la segunda crear y la tercera crear. Naturalmente fue llamado poeta creacionista. Y sus posteriores manifiestos, reunidos en 1925 en el libro homónimo, aclararon también la postura que pronto iba a concretarse en sus mejores obras. En ellos plantearía que el poema debe ser una realidad en sí y no la imitación de una realidad exterior. Crea, decía, lo maravilloso y le da vida propia. Crea situaciones extraordinarias que jamás podrán existir en el mundo objetivo. Un poeta debe decir aquellas cosas que nunca se dirían sin él. Huidobro llegó a París en plena Primera Guerra Mundial y en también plena esfervescencia artística. Pronto colaboró en las revistas SIC, Nocir, Lelan, Lesprinubo y otras, y su casa se convirtió en salón literario de la vanguardia. Viajó anualmente a España, donde sus seguidores, Gerardo Diego, Juan de Réa y otros, originaron el ultraísmo. Publicó Lisón Carré, Alalí, Tuba Eiffel, Poemas Árticos y Ecuatorial, en francés los tres primeros, en castellano los otros, obras que constituyeron el signo de la revolución orientada a renovar toda la poesía de la oligua. Un corto viaje a Chile en 1919 sirvió para animar a la intelectualidad santiaguina y dejó seguidores, Nestalía Virela y Alberto Rojas Jiménez especialmente. Pero el ambiente no estaba como para quedarse. Por tanto, regresó a Europa, visitó diversos países, estudió diferentes disciplinas y divulgó su postura estética. Y siguió publicando Sesón Suasi en 1921, Finis Britannia en 1923, la revista Creación en 1924 y Otón Regilía Tutakup y Manifest en 1923. Ese año, a raíz de problemas familiares, vino nuevamente a Chile. Por cierto, movió los círculos culturales orientando a los escritores jóvenes y organizando exposiciones en las que participaron destacados pintores del grupo Montparnasse. Fundó revistas como Panorama y Ariel e incursionó en la política nacional creando el diario Acción que por la severidad de sus juicios fue clausurado y significó agresiones al director poeta e incluso una bomba que estalló en la puerta de su casa. Fue candidato a la presidencia de la República y luego al Parlamento y aunque no ganó ninguna de las elecciones motivó el hermoso comentario de Alone a propósito de su proclamación el domingo 11 de octubre a la primera magistratura del país. Por fin tenemos un candidato a nuestro gusto, un verdadero candidato al que se puede aplaudir sin ningún interés, nada más que por el gusto de aplaudirlo. Por primera vez en la historia de Chile los escritores jóvenes tienen un candidato a la presidencia de la República. Luego de publicar Vientos Contrarios, obra en la que entrega su postura moral, social y política, Huidoro regresó a París en 1926, esta día que iba a prolongarse hasta 1933. Seguía motivado por el mismo pensamiento de Siena. A los 17 años me dije debo ser el primer poeta de América Luego, al pasar de los años, pensé debo ser el primer poeta de mi lengua. Después, a medida que corría el tiempo, mis ambiciones fueron subiendo y me dije es preciso ser el primer poeta de mis signos. En pos de ello, publicó en Madrid Miocid Campeador, relato poético en el que combina aliento épico, seriedad, gracia y decir desenfadado. Temblor de cielo, extenso poema en prosa empapado de un incontenible presentimiento de la muerte. Y en 1931, su obra culminante, Altasor o el viaje en paracaídas, que venía trabajando desde 1919 y que, en sus siete cantos, utiliza todos los hallazgos poéticos y los más extremos resultados de la técnica creacionista, como ha reseñado uno de sus mejores críticos. Altasor, con su visión del viaje humano desde la destrucción de paraíso hasta el fondo del abismo, o de la destrucción paulatina del lenguaje en orden de que no son posibles, es sin duda uno de los grandes poemas de la lírica chilena y del idioma castellano. Poco después, entrando al género dramático en el que había incursionado en su juventud con Cuando el amor se vaya, mi obra publicó Gilles de Raíz, obra en torno a un personaje mezcla de don Juan y doctor Fausto, que nunca se representó debido a su dificultad interpretativa. Hacia finas de 1933, el poeta vino otra vez a Chile creando revistas Vital, Pro, Primero de Mayo y Total, siempre urgente y efímeras, motivando a editores jóvenes como Eduardo Anguita, Enrique Gómez Correa o Teófilo Cid y publicando Caldiostro, novela film premiada en Hollywood en un concurso de guiones cinematográficos. Papá o el diario de Alicia Mir, novela en la que se han querido ver situaciones autobiográficas. La próxima, Historia que pasó no más, obra de prospección de la sociedad tecnológica futura. En la luna, texto dramático de intención política y tres inmensas novelas, que en realidad son cinco, escritas las tres primeras en Francia en colaboración con el pintor y poeta alemán Hans Arck, quien también pintó el retrato estilizado de Guido Ombra. Pero no fue todo. Su dinamismo lo llevó a polemizar con Neruda y a ir una vez más a España, donde estuvo hasta 1938, tomando partido ardorosamente en la guerra civil. A su regreso a Chile, colaboró en forma intensa la revista Multitud, junto a otros intelectuales y artistas, entre los que se contaban Pablo de Roca, Ricardo Lacham y Juan Marín, y publicó Sátiro o El Poder de las Palabras, novela de corte psicológico no estrictamente poética, aunque impregnada del irismo. Dos libros aparecidos en 1941, Betty Palpar y El ciudadano del olvido, este último considerado uno de los más sobresalientes de la obra guido-ondiana, recogieron gran parte de la producción lírica dispersa del poeta. Ambos continuaron El espíritu de Altasor, en su aspecto creacionista el primero, y en su faceta oscura y honda, humanísima y desesperanzada el segundo. No habría otros libros, pues la hora última se acercaba. Por cierto, sin saberlo, este chileno enamorado de Francia, sintió la necesidad de ir a defenderla cuando se vio invadida durante la Segunda Guerra Mundial. Huidobro partió una vez más como corresponsal de un periódico paraguayo y participó activamente en la conflagración, formando parte del ejército del general del atro de Tassimí con grado de capitán y siendo el único oficial de habla hispana que entró a Berlín con los aliados. En el campo de batalla recibió una herida en la cabeza que más tarde precipitaría su muerte. El escritor Mario Ferrero ha recordado su vuelta a Chile. Al cabo de un año regresó herido contando las más increíbles aventuras. Lo precedió el teléfono de Hitler que según relató la prensa había robado personalmente del escritorio del dictador en los últimos días de la caída de Berlín. Ya nunca se sabrá qué hubo de cierto en esta historia de la guerra como tampoco habrá de saberse dónde termina la realidad y dónde comienza la leyenda acerca de tantos hechos que se le atribuyan. En todas estas fantásticas versiones siempre anduvo metida a la mano del propio Guido El poeta no podía esperar los acontecimientos tenía que adelantarse a ellos. Así lo hizo siempre incluso con su propia muerte anunciada 17 años antes en temblor de cielo El mar te trae la tabú sensible hasta la puerta de tu casa acaso hasta el mismo borde de tu cama para que te encierres en él con tu preciosa historia y así fue Vicente Buibobro el legendario poeta sufrió un derrame cerebral hacia fines de 1947 quedó postrado en su casa de Cartagena junto al océano lo cuidaron sus hijos Manuela y Vladimir lo visitaron amigos y admiradores murió el 2 de enero de 1949 y en la lápida de su sepultura en el fondo del cardal de Cartagena está grabado el verso de Altasor que pidió como epitáfio se abre la tumba y al fondo se ve el mar el mar Gracias por ver el video.